Rebelde de corazón ¡Suscríbete al canal! Soy un rebelde, soy un rebelde, soy un rebelde Ey, dime tú quién pierde Soy un rebelde, soy un rebelde Soy un rebelde, soy un rebelde Rebelde de corazón, mis palabras, no piden por perdón, rebelde de corazón, perdido en la grande Babilón. Rebelde de corazón, mis palabras, no piden por perdón, rebelde de corazón, perdido en la grande Babilón. ¿Dónde se mata? ¿Dónde se viola? ¿Dónde mandan a los niños a la guerra? Qué pesadilla, qué gran mentira, te cuentan en esta vida, rebelde de corazón, mis palabras, no piden por perdón, rebelde de corazón, perdido en la grande Babilón. Rebelde de corazón, mis palabras, no piden por perdón, rebelde de corazón, perdido, 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 tan perdido, perseguido, traicionado. Irrano Cuando entenderán que lo que plantan es lo que cosechan Cuando entenderán que lo que tiran es lo que cosechan